Presentamos a cantar Dani 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 Un chico de la calle Un chico de la calle La renovación La dorita Si muestra la calle Un chico de 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 la calle Una vez más automóviles Si vas a poder Si vas a poder Si vas a poder Dejas Dejas Si vas a poder Ven, ¿qué vas a hacer cuando sonrarte? Después de la época no, no decirte la razón Ven, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete un corazón? Yo estoy así condenado Haciendo el signo para ser un buen alcanzado Así, 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 así lo he enseñado Que alegraciones, que alegraciones vas a mirar Solo quiero jugar, soy el signo de Maraván Yo, con el suelo, pasar ¡Vamos, las bandas, yes! Ven, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete un corazón? Ven, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete un corazón? ¡Vamos, las bandas, yes! Ven, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete un corazón? Ven, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete un corazón? Ven, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete un corazón? Ven, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete un corazón? Ven, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete un corazón? Ven, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete un corazón? Ven, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete un corazón? Ven, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete un corazón? ¡Gracias!